Sería que la historia que iba a formar en el equipo que fue, y también si nos puedes comentar, que ha sido la Católica en tu vida, más que un equipo, un club de fútbol, me imagino. Sí, cuarto por ahí, mucho más que un club de fútbol, no solamente jugar fútbol acá, sino que en muchas fútbol más. Conocí a grandes amigos que me han acompañado siempre, y mi sensación era, primero, que para mí no fue fácil decidir ser futbolista, y en ese momento en que yo debuté, yo no tenía la claridad, como ya saben, muchos jugadores que nacen con esa claridad de que van a ser futbolistas, y a mí me costó un poco tomar la decisión.